La decapacé, que lo siga a todos lados, que lo siga a donde va, que me vayas a quien quiera, cada vez me quede botar. Todo lo de Belizzo soy un rojo, que se acercan a la ruta y que se ven. Estamos en la Belizzo con la bandera, que lo sigan, que lo siguen a la ruta, que lo siguen a todos lados, que lo siguen a la ruta, que lo siguen a la ruta, que lo siguen a la ruta, que lo siguen a la ruta. La decapacé, que lo siguen a todos lados, que lo siguen a donde va, que me vayas a quien quiera, cada vez me quede botar. Todo lo de Belizzo soy un rojo, ¡Gracias! ¡Gracias!